¿Qué tal gente? Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Civilization de 1991. Vamos a jugar una nueva partida, ahora sí, viendo bien a detalle los conceptos del juego, ya que la partida de streaming, bueno, me confié, dije, es un juego medio viejo, no va a tener nada, mentira, tiene de todo, tiene asignación de presupuestos a ciencia e impuestos, tiene estrategias militares, el descubrimiento de tecnología un poco avanzado, maravillas, en fin, de todo, tiene grandes personajes, bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Vamos a jugar una nueva partida, esta vez en video, no por stream, vamos a customizar un mundo, cargar un mundo que por ahí nos guste, y elegir una civilización de las que hay para poder ir viendo todos los conceptos, como dije, que tiene este juego medio viejo. Vamos a elegir customizar el mundo, como siempre, creamos la tierra, tenemos ahí varios iconitos que nos delimitan, por ejemplo, el primero es el tamaño de la tierra, si va a haber mucha tierra y poca agua, o al revés. Entonces, yo lo voy a dejar en normal, el tema es que no me gusta tener vecinos, porque acá en Civilization 1 son muy, muy agresivos todos, los bárbaros, los enemigos, todos son agresivos, tienen un problema gravísimo, vamos a poner normal. La temperatura la dejamos en Temperate, el clima en normal, y acá viene lo que me gusta, vamos a poner la tierra en 3 billones de años, porque así más montañas, por ende hay más recursos, como aluminio, carbón, etc. Así que ponemos 3 billones de años, van a ver ahora una cinemática, que es la creación del mundo este, la de la tierra, la de la hipotética tierra. Y nada, después nos va a dar a elegir la civilización, la dificultad y todo lo demás. Estuve pispiando un poco los foros de Civilization 1, que es una comunidad muy, muy activa, y entre los fanáticos de Civilization, la verdad que no lo podía creer, pero viene así, el ranking total mundial de Civilization, por gusto es el 4, el 2, el 1, el 3, el 5 y el 6. No lo podía creer, digo, ¿en serio? Porque el 3 a mí me gusta, es mi favorito, por eso que lo han puesto ahí detrás del 2 y del 1, digo, bueno, si está por ahí, pero bueno. Vieron cómo es la comunidad de Civilization, el 4, como dije yo, más allá de mí, antes de saberlo, el 4, dije, es el mejor para mí, y bueno, termine confirmando que, sí, la gran cantidad de videojugadores de Civilization abogan por el Civilization 1, así que, nada, qué bueno ser que no estoy solo. Bueno, esperemos que se termine de crear el mundo. Ahí se terminó de crear el mundo y ahora tenemos que elegir la dificultad. Voy a jugar en la más baja para poder ver todos los conceptos. No me voy a ir ni a Emperor ni a King nunca, porque estos son niveles retador. Según le diría el foro, empiezan con mucho oro de inicio, sin mantenimiento por unidades, es una locura. Prince sería ya un poco más agresivo, Warlord es lo normal, así está en el foro. Y Chieftain sería para jugar una partida sin que te jodan, digamos, así que la idea es ir por Chieftain. Civilización, vamos a poner 4, y vamos a elegir una civilización de acá. No tiene civilizaciones asiáticas, solo tenemos aztecas, franceses, zulúes, rusos, egipcios, alemanes, babilónicos, babilónicos, perdón, y romanos. Bueno, en cuanto a asiáticos me refiero a japoneses, chinos, coreanos, en fin. Porque tenemos acá... Ah, no, está bien. Está bien, no dije nada, no hay asiáticos. Bueno, listo, ya está, porque iba a decir una estupidez por los egipcios, pero no, está en África, es cierto. Bueno, vamos a elegir a los egipcios, por un tema de gusto, elijo a los egipcios. Somos Ramsés. Ahí estamos. Bien, empezamos con la irrigación, la minería, el alfabeto, la cerámica y los caminos. Bien, eso está bueno, porque... Bien, ahí está el mini tutorial. Bien, ahí nos muestra océano, tierra, bien, ya tenemos petróleo de inicio, eso está bueno. Y la unidad activa. Apretamos Enter y termina ese mini tutorial. Tu primera tarea es encontrar un lugar para fundar tu ciudad capital. El mejor lugar son al lado de ríos y pasturas y áreas costeras, o áreas con recursos especiales. Estamos en un lugar perfecto. Buildeamos la ciudad de Tebas. Cada una de tus ciudades puede tener, puede construir settlers adicionales, unidades militares y desarrollos, perdón, mejoras de ciudades para fortalecer el crecimiento de tu civilización. Cada uno de estos ítems puedes verlo en la producción de tu ciudad, bla, 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 bueno, ya lo saben. Aquello que juega en Civilization, ahí se funda la ciudad de Tebas. Ahí está. Bien, y una vez que se funda la ciudad, que son cuatro casitas y dos caminitos, que empiezan así, pero después son ciudades enormes, que ocupan todo el espacio de dibujado ese. Hacemos clic, así se va. Bien, lo que hay que hacer ahora, sí o sí, son milicias, más allá de todo, porque van a venir a atacar a los bárbaros y lo primero que hay que hacer es esto. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a la cosa de impuestos, poner 100% a ciencia, no vamos a ganar nada de oro, pero nos va a ayudar a ir desarrollando las tecnologías de una manera más rápida. Vamos a ir por, primero que nada, el trabajo en bronce para tener legionarios. Fíjense que no hay oro por turno, porque estoy todo asignado a la ciencia. Me has construido tu primera unidad militar, usa el teclado para mover tu unidad, bla, 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 bien. Bien, esta lo voy a fortificar acá en Tebas, terminamos el turno, esto tiene mantenimiento por turno, que rojo que no me lo está aplicando. Bien, esta unidad, sí, esta lo voy a usar para explorar. Ahora cambiamos esto y comenzamos a hacer, por ejemplo, un settler, que vamos a utilizarlo para poder construir mejor. Vamos a comenzar a explorar con este. Hay una aldea tribal, esperemos que no me salte. Bien, los secretos del bronce, miren, en 3, 4 turnos ya lo tuvimos. Y esto nos permite la unidad de falange y la maravilla del coloso. Bien, vamos a por la escritura y vamos a ver si nos salen bárbaros de acá. Bien, un antiguo descubrimiento. ¿Qué descubrimos? El código de leyes, excelente, que nos permite la casa de la corte de justicia. Seguimos explorando, la idea es tener todo, todo descubierto, ya que los bárbaros vienen de lugares sin explorar. Bien, nota de civilización, principio general. Defende tus ciudades con lo mejor de tus unidades, preferiblemente dos. Contra-atacar con un balance entre mejorar y fundar nuevas ciudades. Bien, no te expondas más allá de tu habilidad para defenderte, los bárbaros son hostiles. Bien, acá los bárbaros no se desactivan, acá los bárbaros están por natural. Bien, ahí tenemos settlers. Vamos a cambiar ahora sí y hacer un nuevo... Bien, una falange estaría. Así que vamos a ir por la falange. Ahí estamos. Ahí, vamos a construir este settler contra la costa de allá. Bien, mercenarios habilidosos. Vamos a construir entonces más arriba. Y la falange la unimos junto con nuestra ciudad. Así que vamos a ir subiendo. Seguimos explorando. Esto hay que tener media mano. Bien, utilizamos el mouse, que también lo tenemos. Este acá. Movemos el settler. Seguimos moviendo primero la falange. Bien, bien. Este lugar es un buen sitio para fundar una ciudad. Seleccionar a fundar una nueva ciudad. Bien. No lo voy a fundar acá. Mentira, sí porque tenemos producción. El tema es que está todo muy cerca. Pero podríamos, ¿no? Fundamos la ciudad de Memphis. Ahí se funda la ciudad. Hay que hacer un nuevo settler para construir ahora las unidades. Perdón. Los caminos, las irrigaciones. Acá no vamos a hacer una milicia de inicio, sino que vamos a ir a por un granero. Que tarda demasiado. No es demasiado un granero. Vamos a hacer un settler. Salimos. Las barracas, gente, de inicio no sirven de mucho. Eso se los digo. Bien. 50 de oro. Excelente. Bien. La falange deberíamos dejarla acá. Vamos a dejarla en la ciudad. Eso me estoy olvidando. Los egipcios descubren la escritura. Bien. Esto va bien. Las primeras tecnologías se descubren rápido. Más si tenemos todo el presupuesto asignado a ciencia. Y bueno, esa es la idea. Para poder salir de esta edad, de esta edad, le ocurre sin el map making. Bueno, no importa. Ahí está. Esos escuditos que ven acá, justamente son de producción. Hay que minarlos. O construir una irrigación arriba y un camino. El tema es que hasta no tener un settler, no vamos a poder... Una falange acá. Bueno, la dejamos. El tema es que no quiero mantenimiento por tropas. Pero ya tenemos las dos mínimas. Bien. Vamos a ir acá a por Settlers. Fortificamos este ahí, que es la capital. Movemos nuestra milicia. Bien. Principios generales. Dice... Haz la paz y hazte fuerte, más fuerte que tus vecinos. Para asolarlos y conquistarlos cuando estén más débiles. Ah, no. Hazte fuerte y haz la paz con los vecinos más fuertes. Y destruye y conquista a los más débiles. Piensa sobre cambiar tu gobierno, la monarquía, una vez que tus ciudades alcanzan medidas de 6 o 7. Una vez que tu civilización crece, no olvides usar tus diplomáticos para aprender de tus oponentes que están, bla, 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 tus caravanas para establecer rutas, bla, bla. Bien. Es muy complejo el juego, más allá de que sea el 91. Bien. La gente me quiere. Por ende, me da la posibilidad de aumentar mi palacio. Primero vamos a ir por el camino. Seguimos utilizando la milicia. Estoy esperando el Settler de una manera... Estamos en el 3060 antes de Cristo, eh. Bien. Descubrimos los mapas. Tenemos el Trirreme, que lo vamos a utilizar para explorar. Y ahora vamos a hacer el Masonry. Ahí está. Bien. Esto es un autosave. Que la verdad que para el tiempo de este juego es algo muy muy bueno tener un autosave. Ya que muy pocos juegos tenían esa posibilidad. Utilicemos el mouse. Ahí vamos. Bien. Tenemos Settlers. ¿Seguimos haciendo Settlers? Sí. Los edificios de mejoras los vamos a dejar por ahora. Bien. Seguimos utilizando el WTF. Ah, esto es para ver el terreno. El muchacho este. Y acá comenzamos a construir, por ejemplo, acá al costado. Perfecto. Otro Settler. Deberíamos hacer otro. Bien. Este lugar es un... Bueno, me dice todo que es un buen lugar para construir, pero no. Vamos a Orders. No hay nada para hacer acá. Fíjense. Solamente hacer un camino. Por ende, vamos a hacer camino para redirigirlos a la ciudad de Memphis. Bien. Perdón. De Tebas. Tebas con Memphis, obvio. Movemos acá. Seguimos explorando. Parece que estamos en una isla. Y acá no hay nada para hacer tampoco. Así que construimos camino para unir las dos ciudades. Bueno, ahí está. Estamos en un pantano. Seguimos moviéndonos para acá para poder hacer caminos. La idea es primero comunicar las ciudades y después construir las irrigaciones y las minas. Fíjense que no estoy ganando nada de oro. Solamente pierdo uno cada tanto. Dice acá. Defende tus ciudades con... Bueno, esto es lo mismo. Esto yo ya lo leí. Me lo vuelvo a mostrar. Movemos arriba. Y seguimos haciendo caminos para poder comunicar las ciudades. La idea es que esté todo clavado de caminos, irrigaciones y minas. No debe quedar ningún terreno sin nada sin construir. Bien. Perfecto. Vamos a por el trabajo del hierro. Vamos a Game. Vamos a Tax Rate. Sigue ahí. Perfecto. Luxury Rate. El Luxury 100% ciencia 0 Luxury. Sí. Está bien. Vamos ahí. El tema es que eso baja un poco la felicidad de las ciudades. Pero por ahora no me importa mucho. Seguimos bajando. Apretamos la R acá para el camino. Fíjense que está tardando mucho el Settler. Ahí está. Ahí comunicamos. Bien. Acá no hay nada para construir. Por ende voy a construir en la planicia una mina en caso de que me lo permita el juego. Movemos hacia acá. Acá creo que puedo hacer algo. Sí. Irrigación. Vamos a hacer una irrigación entonces. Y este creo que... Bueno, minas. Perfecto. Hacemos una mina ahí y después hay que comunicarla con camino. Bien. Es una pequeña islita la que nos tocó. Es lo que yo veo. Sí. Tal cual. No hay lugar de comunicación en ningún lado. En parte está bien porque un desembarco es más costoso para el enemigo que atacar directamente. Vamos a ver si acá puedo hacer algo. Irrigación. Vamos a apretar ahí. Y todos estos lugares con escudos hay que irrigarlos o comunicarlos con camino. Ya que eso da producción a la ciudad. Y no sé. Bien. Secretos de la forja del hierro. Eso nos va a permitir la legión. Tal cual. Y ahora vamos a elegir descubrir la rueda. Vamos a seguir explorando lo que nos queda. Hacemos puros settlers, gente. Ya que acá militares es medio inútil hacer. Yo iría a por quizás murallas o cosas por el estilo. El tema es que todo cuesta muchos turnos. Vamos a hacer otro settler. Y continuar mejorando las casillas de alrededor. Bien. Vamos por arriba acá. Vamos para acá. Acá podríamos construir algo. No sé qué. No me dice qué. Irrigación, entonces. Movemos la milicia para qué. Vamos a ver qué hay ahí. Capaz es un itzmo o una península. Vamos a ver qué es. Ahí vamos. Bien. Vamos acá. Deberíamos poder minar el lugar ese. A ver si es posible. Es buenísimo porque aumentamos la producción del lugar. Bien. No puedo minar. Así que vamos con la irrigación. Y acá podemos minar. No, no podemos hacer nada. Así que hacemos un road. Y después comunicamos con la mina de acá. Bien. Perfecto. Este es mi terreno, entonces. Tengo que hacer trirremes para explorar. Vamos a mandar esta milicia a Tebas. O a Memphis. No sé dónde. Bien. Cambiamos. Acá vamos a hacer. Yo diría que las pirámides va. Son 300 turnos. El coloso cuesta menos. Bien. La gran muralla. 300 escudos. No. Vamos a... A ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos por las pirámides, entonces. 300 turnos. Pero eso con la producción por turno se baja. Bien. No hay nada para hacer. Me voy a mover hacia el settler. Y después... Bien. ¿Este es el settler? Sí. Esto puedo hacer algo acá. Creo que tampoco puedo hacer nada. Sí. Irrigación. Bien. Excelente. Un settler nuevo. Vamos a mover acá. Tebas no puede soportar la legión. ¿Eh? Ah. Porque no tenemos hierro. Sí. Tal cual. No hay hierro. Entonces. El mantenimiento por turno. Bueno. Qué raro que me lo deje formar. Eso es algo que no entiendo. Pero bueno. No sé. Las maravillas del juego. Que no tengo idea cómo funciona en ese caso. Bien. Salimos. Un settler acá. Construimos camino. Construimos camino acá. Bien. Caminos. Fortificamos. Bien. Y ahora movemos esto para acá. Y seguimos construyendo irrigaciones y porquería. Bien. Acá creo que es posible irrigar. Vamos a ver. Hay que ver en las órdenes. Sí. Tal cual. Lo que quiero hacer son minas. Porque es un tema de producción. Pero bueno. Bien. Los secretos de la rueda. Bien. Unidad de carro. Eso está bueno. Vamos a descubrir la literatura. Acá fundamos... A ver si para hacer minas. Decime que sí. Y no. Irrigaciones. Bien. Alimentos van a tener seguro. Eso sí. Bien. Acá en el bosque creo que nada. Solamente puedo cambiar el lugar a planicie. Así que lo dejamos. Vamos a ir al sur de Tebas. Para ver si es posible construir acá minas. Y poder aumentar la producción del lugar. No. No. Tampoco. Irrigaciones. Es todo irrigación esto. Según veo. Bien. Vamos a movernos hacia acá. Uf. Cierto. Esto es casi adyacente. Uno. Dos. Tres. Bien. Otra vez irrigación. Camino acá. Camino acá. Y acá vamos a mover hacia el siguiente lugar de la planicie para hacer eso. Bien. Road. Y acá vamos a seguir moviéndonos a través de la costa. Y acá por favor decime que hay minas. No. Todo irrigación. Bueno. De hambre no se va a morir nadie. Eso ya lo tenemos claro. Pero es la idea. La idea es tener excedentes de alimentos. Y poder así no dar un límite a la cantidad de gente que puede habitar nuestra civilización. Bien. Somos los segundos más felices del mundo. Así que estamos bien. Por favor díganme que acá puedo hacer minas. No. Irrigaciones. Oh my god. Bien. Nuevos settlers. Dejamos ahí. Vamos a cambiar la producción de este lugar. Y vamos a hacer una maravilla como el coloso. Y el settler que se acaba de crear lo vamos a utilizar para movernos hacia el norte y edificar acá. Zona costera. Acá. Vamos a hacerlo ahí. Así que le voy a tener una zona de casilla de costa. Y Memphis no puede soportar settlers. Si tengo 101 de oro. No entiendo eso por qué se disbanda. Pero bueno. No sé si por qué se gasta con el tiempo o algo así. Pero no entiendo por qué. Ya que tengo oro para sostenerlo. Bien. La república. Vamos a ver si puedo. Bueno. Dice que no hay alimento en Memphis. What the fuck. Roads acá. Roads acá. Y vamos a ir más al norte. Sí. No. Acá. Vamos ahí. Construimos un road acá. Hacemos un autosave. Enter. Y vamos a seguir edificando en el sur. Bien. Acá. Por favor. Decime que puedo minar. No solamente en los lugares que puedo minar. Son en estas montañitas. Ya que no puedes minar el piso así por minarlo. Vamos a hacer caminos acá. Y vamos a mover este settler al sur. Ay no. Al sur. Dije. Por qué toqué eso. Ahí. Y vamos a irrigar este lugar. Excelente. Y no entiendo por qué se disbandó el settler anterior. Acá seguimos haciendo cosas. Hacemos un road acá. Bien. Puedo hacer ciudad acá. Debería. Me lo recomienda la computadora. Pero. Para qué. Si yo tengo a Tebas ahí nomás. Pero. What the fuck. Fundar una ciudad de irrigación. Vamos a hacer una irrigación. Seguimos edificando hacia el sur. Ahora tenemos ahí la república. ¿Podemos cambiar el sistema de gobierno? Podemos. Esperen que primero se cambie a esto. Ahí está. Requiere. No. Igualmente creo que no lo toma como gobierno. Ahora vamos a verlo igual. Recomiendo el ceremonial gurial. Bien. Va a tardar un poquitito. Esto sí. Vamos a ir a los muchachos estos. City status. Bien. Estamos bien. Advisors. Intelligence advisor. Ahí espionaje. Eso es lo que está copado. Eso pensé que no estaba. Y está. Bueno. Esperen que el click acá es muy sensible. Ahí estamos. Bien. Despotismo. Podemos cambiarlo. Sí. Pero aún no. Bien. Y acá podemos hacer más irrigación. Para poder tener más alimentos para las ciudades. Los cuales creo que es por un tema de alimentos. Se excede el límite de alimentos. Y por ende no puedo soportar la alimentación de todas las tropas que tengo por el camino. Aunque la cantidad de irrigaciones que tengo ahora me lo va a poder permitir. Vamos a ir al norte. Hacia el norte de Tebas a fundar una nueva ciudad. La idea es construir. A ver acá hacemos un road. La idea es construir una nueva ciudad. Que tenga obviamente un legionario que la proteja. Que no se disbande en el momento que me ataquen. Pero bueno. Bien. Hacemos un road. Oh my god. ¿Por qué tantos mensajes? Bien. Esto para acá. Enterramiento ceremonial. Esperen que voy a apagar el celular porque me tiene podrido. Ahí está. Bien. Ahora vamos a ir a hacer. Que los. Ah no, no. Esperen. Puedo hacer la monarquía. Miren. Pero vamos a ir por el marketplace que recomienda el currency. Así que vamos a ir por esto. Vamos a ir al norte. Esto ya está. Acá hay planicies. No lo voy a edificar por ahora. Mentira. Lo voy a edificar porque si no me van a construir ahí ciudad. Órdenes. Fun road. Ahí está. Bien. Acá ya tenemos un road. Seguimos edificando ahí. Acá nos vamos a esta diagonal. Y fundamos una nueva ciudad. La ciudad de Orix. Bien. Sacamos la cinemática. Y de inicio una milicia. Siempre. Eso va a tener un mantenimiento. Así que esperemos que no me baje de 101 el oro que tengo. Y vamos a comenzar a construir acá las minas mejor. Así que vamos a ir hacia acá a construir unas minas. Fíjense que aunque yo puse un mapa que tenga muchas montañas. Tengo muy poquititas. Más en esta islita. Parece un islote volcánico más que otra cosa. Bien. Nos movemos ahí. Acá podríamos construir un camino. Sí. Ah. Cambiar a lugar de pasto. Hay que en realidad acá. Limpiar el pantano. Y se convierte en una casilla de pasto. Que está bueno. Bien. Pasan los turnos. Se descubrió el currency. Ahora la idea es fundar la monarquía. El tema es que claro. Con la cantidad de gente que tengo viviendo en la ciudad. No sé si me conviene por ahora. Porque tiene un mantenimiento alto. Bien. Vamos a ir a por la construcción. Finalizamos el turno. Bien. Fortificamos este. Vamos primero que nada a entrar a la ciudad. Cambiamos. Miren la cantidad de cosas que es para construir. Vamos a ir a por una falange. Ya que defienda. Lo demás se hace solo. Fortificamos. Las ciudades más felices. Los romanos siempre son los fruta en todos los civilizations. Eso es lo que me da bronca. Apetamos la R. Construimos un camino. Fin de turno. Fin de turno. Fin de turno. Bien. Vamos hacia acá. Y construimos más irrigación. Estamos jugando bien. Digamos. Esperemos que no me fumen los enemigos. Que es muy probable. Bien. Fin de turno. Excelente. La construcción. Y ahora vamos a desarrollar algo más. Vamos a desarrollar el Horsepower Raiding Engineering. Bueno gente. Termino este capítulo acá. Lo vamos a dejar para el siguiente video. Por ahora tenemos una ciudad bastante bien hecha. La ciudad de Oryx ahí al norte. Me da un poco de miedo. Porque si me van a venir a invadir los bárbaros. Se me complica un poquitito la cosa. Lo bueno es que de inicio tenemos petróleo. Caballos. Una cadena montañosa pequeña. Y colinas. Que las puedo dominar. Pero bueno. La idea es tener más montañas. Pero bueno. No tengo nada. Así que la producción va a estar media estancada. Gente. Gracias por acompañarme. Como siempre. En mi canal. Esta vez en Civilization 1. Nos vemos en el siguiente capítulo. Con más aventuras en esta tierra. Con los egipcios. Gracias gente. Chau.